A-o-a-o, ye cool get go-ho No está pa' novato Si se filtra algún video no le copio 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 Show, 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 show Show, 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 show Paying no rent, paying for trips Diamonds on the Payin' over, payin' for trips, diamonds on a I'ma get 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 you drunk Oh ya to' y free ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!